Hola, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos todo lo relacionado a estos audífonos RIMAX 610D. Estos audífonos los van a encontrar disponibles en distintos colores, negro, dorado, plata y rojo. Podemos ver que cuenta con un excelente acabado metálico en la parte de arriba, lo cual ayuda a que mejore la acústica. Las gomas son muy suaves al tacto, son muy cómodas para tenerlas en el oído por mucho tiempo. Y además un beneficio particular que ofrece este audífono es que cuenta con un cable plano. Esto hace que evite que se enrede. Tiene el tamaño justo para que lo ocupemos cómodamente y sin ningún problema. Otro beneficio adicional es que cuenta con un práctico botón multifuncional. Con este podemos tomar las llamadas además de escuchar la música. Presionando este botón contestamos la llamada. Si lo dejamos presionado rechazamos una llamada. Al presionar este botón adelanta la canción. Si lo dejamos presionado sube el volumen. Si presionamos este otro una vez, retrasará la canción. Al dejarlo presionado disminuirá el volumen. Lo puedes llevar a todos lados con su práctica bolsa transportadora. De por sí al ser un cable plano es muy difícil que se enrede. Más aún con la bolsita. Por un precio accesible obtienes un producto de excelente calidad. Con un excelente acabado que además te da el beneficio de que cuenta con un excelente sonido estéreo HD. Con eso estás listo para escuchar tu música en todo momento. Por recibir las llamadas con la mejor calidad de audio. Recuerda que puedes sugerirle a todos tus clientes que visiten nuestros videos en el canal de YouTube. Y allí encontrarán toda la información relacionada a este audífono. ¡Suscríbete al canal!